Nuevamente hemos tenido que recurrir a informar a los medios de comunicación nacionales e internacionales de una nueva acción al margen de la ley, para nada vinculada al proceso electoral en marcha, sino todo lo contrario. Nuevamente, tal como hemos visto en este trimestre, es impresionante la cadena consecutiva de sucesos, cada uno de ellos peor que el otro, en donde se ha buscado de manera desesperada, criminal, delictiva, crear una ola de violencia, vinculada en algunos casos, como fue la trama de Brazalete Blanco, asaltando cuarteles militares, instituciones del Estado, para provocar acciones de calle, desestabilizadoras, totalmente violentas, y forzar por la vía de las armas, de la fuerza, como ocurrió, o es mentira acaso. En el año 2014, que lo he denunciado innumerables veces,